Alrededor de mil habitantes de la comunidad de Río Verde y Miguel Alimán en el municipio de Bacalar quedaron incomunicados vía terrestre, luego que el puente ubicado sobre la carretera que conduce a esta comunidad fuese rebasado por los escurrimientos de agua, imposibilitando el acceso a esta localidad, incluso para las autoridades para brindar apoyo a los pobladores. Los escurrimientos de agua generados por la tormenta tropical Cristóbal ocasionó escurrimientos del estado de Campeche y la crecida de los niveles de agua que rebasaron puentes y la carpeta asfáltica de la carretera que conduce a dichas comunidades, lo que provocó incluso que un camión Thornton con 500 despensas que iba a ser trasladado al lugar fuese arrastrado por la corriente, siendo pérdida total, por lo que la ayuda tuvo que ser enviada vía aérea. Hasta el momento en el municipio de Bacalar han resultado afectadas 200 familias de las comunidades de Río Verde y Miguel Alimán por inundaciones que desde hace 20 años no se registraban. Para Notivisión, José Palma.